Lo importante acá, querido, es poder hablar un poquito de lo contingente, al menos que tiene que ver con Colo Colo principalmente, pero también con Everton, porque el día de hoy algunos medios de comunicación, particularmente en cancha, a través de su periodista César Luis Merlo, confirma o asegura, mejor dicho, que Colo Colo tiene nuevo fichaje y se trata del lateral izquierdo, Cristian Riquelme, de 20 años, y Tunnel Rose lo conoce, por supuesto, porque viene de Everton, él es el mufador del elenco ruletero en Todos Somos Mufa, así que la idea de Tunnel Rose es que nos pueda hablar un poquito de este jugador, ¿cómo lo has visto? ¿qué es lo que puede mostrar? ¿y qué sería, digamos, lo que puede verse en Colo Colo? Un jugador de selección, entiendo que estuvo por ahí en algunas selecciones inferiores en su momento, Tunnel Rose, ¿qué es lo que podemos esperar los colocolinos de Cristian Riquelme? Mira, una cosa siempre, lo que pasa cuando hay jugadores de estos cuadros de regiones, o de todo, cuando llegan a Colo Colo tienen que saber aguantar la presión, la presión, porque una cosa es jugar en Colo Colo, que tiene más prensa, tiene más medio, bueno, antiguamente tenían mucha más cámara, entonces es muy distinto, yo he tenido la oportunidad de conversar con jugadores que han estado en Everton y que después, posteriormente, en algún momento de su carrera, han estado en Colo Colo y se siente, o sea, es una vara distinta estar jugando en Colo Colo, que todos los días tienes prensa en los entrenamientos, entonces hay jugadores que sí aguantan eso y lo toman de buena forma, pero a otros se los come la presión. Entonces, yo creo que Cristian Riquelme, esperemos que haya estado bien formado, de hecho, el currículum de Riquelme, para los 20 años, él aún no cumple 21 años, nació el 14 de octubre del año 2003, o sea, en Everton está ocupando el minutaje del Sub-21, de hecho, nosotros nos enteramos de que se va a Colo Colo a través de la información de un periodista de acá, de la región de Valparaíso, que cubre a Everton, nos informó de que Riquelme no estaba citado para el partido que Everton enfrentó hoy día, Deporte de Quique, finalmente empataron a uno, que no estuvo citado, porque en el caso de que Riquelme hubiese jugado hoy día, o hubiese ido por lo menos a la banca, ya quedaba inhabilitado para fichar en otro club. Entonces, claro, Riquelme este año, precisamente este año, el año 24, ha disputado de 17 partidos posibles, ha disputado 12. Sí, titular, una cifra bastante buena, este fue como el mejor año, porque en los años anteriores no era un titular fijo, sino que iba alternando con los otros jugadores dentro del plantel de Everton. Ya, perfecto, perfecto, o sea, ha jugado gran parte del primer semestre, obviamente ahora no ha jugado, porque si no, no podría estar en Colo Colo. ¿Las virtudes de él? ¿Cuáles son las virtudes, las características? ¿Se despliega más en ataque, es más defensivo, es carrilero? Sí, el carrilero lateral izquierdo, a Segas, se ha complementado bien con los jugadores que han estado en Everton, ha tenido una buena cohesión, aunque es cierto que de repente hay partidos donde ha estado en un nivel un poco más bajo que el resto, de repente ha tenido fallas, pero quiero dejar en claro que esos rifios que ha tenido Riquelme pueden ser pronto de su edad, que es un jugador muy joven, o sea, hay jugadores que a los 21 años todavía están jugando torneos juveniles, pero Riquelme ya está en primera división, entonces eso ya hay que tenerlo en claro, ya es un plus. Perfecto. Tú ves que, ¿cómo? A ver, porque en Colo Colo viene a disputar el puesto con Eric Wimber, que no ha tenido desde mi punto de vista un buen semestre, al menos el año pasado, no ha tenido una buena Copa Chile, como el equipo de Colo Colo ha sido un equipo bien irregular en varios aspectos, pero Eric Wimber ha sido quizás de los puntos más bajos. ¿Tú crees que lo que conoce a Cristian Riquelme podría tener la posibilidad de meterle buena presión a Wimber y quizás, ¿por qué no, empezar a ganarle el puesto, empezar a competirle o todavía no? Sí, sí, de hecho, derechamente. Yo leí en algún sitio de prensa por ahí durante la tarde que Almirón pidió a Riquelme, bueno, uno porque es un jugador de proyección, tiene, aún no cumple 21 años, entonces está bastante bien, y lo otro para, como se dice en buen chileno, para apurar a Wimber, porque Colo Colo está disputando los tres torneos, Colo Colo disputa el torneo nacional, la Copa Chile y la Copa Libertadores. Entonces necesita alguien más para no tener ese punto débil de Colo Colo, que es el lateral izquierdo. Necesita alguien que le ponga presión. ¿Se parece a alguien, Cristian Riquelme, en algún lateral, ya sea chileno, histórico, internacional, alguien que podamos decir, mira, tiene un poquito de este, un poquito de esto, alguien que se puede aparecer de repente? Mira, es joven, es joven, entonces... Guardemos las proporciones, claro. Ya, ya, o sea, tiene 20 años, a ver, alguien a los 20, o sea, yo me estaría recordando algún lateral izquierdo que es que hayamos tenido en alguna selección chilena a sus 20, no sé, así como alguien a quien juegue, no lo voy a comparar con... Pero ponte tú a lo mismo, a lo mejor de repente uno puede decir, invento, se me asemeja un poco al que nomina por esto, pero estoy inventando, estoy inventando, así como que... O sea, algún lateral, ya sea del fútbol chileno, internacional, selección, histórico, tú que conoces mucho de historia. O sea, chispazo, bueno, como estábamos hablando de Colo Colo también, hasta el momento como un chispazo como lo que fue en algún momento el Murci Rojas, así como un lateral y todo. O sea, son como comparaciones al voleo, pero sí, de hecho, Cristian Riquelme, aquí dice, bueno, eso sí, el punto a corregir que le digo al... O sea, le diría a la gente de Colo Colo es que Riquelme se recule un poco porque en este torneo tuvo cuatro tarjetas amarillas. Ah. Es mucho, entonces tiene que, bueno, cuando llega Colo Colo en Pedrero, va a tener que ajustarle un poquito, moverle un poquito las perillas porque un jugador con mucha tarjeta también te perjudica el plantel. Claro, por supuesto. Suspensiones y todo. Oye, pero... Oye, pero... Oye, pero... Oye, pero... Oye, pero... Oye, pero... Esas amarillas son por ímpetu, por faltas, porque quizás es más chero, porque llega a destiempo, temas circunstanciales. Oye, ¿por qué fueron la mayoría de esas amarillas dentro de lo que te queda en la retina? Quizás mejor para pegar patadita, a lo mejor pierde la marca, no sé, que... Amarillas tontas, amarillas justificadas. No, es que... Es que, bueno, lo que contaba en el Todos Somos Mufas, todas las... Everton ha sido el que ha tenido más amarilla y todo, sino que fue como un desorden general del equipo en general. Así como un desorden generalizado y que Riquelme como que agarró esa onda del desorden generalizado. Ya, se contagió. O sea... Se contagió. Claro, sí, así como que se contagió con tanta amarilla, tanto... Tanta cosa que ha pasado en el equipo. Entonces, por eso que yo les decía, bueno, a la gente de Colo-Colo que le afinen la aguja, que lo regulen porque no sea tan tarjetero. Vale. Tenemos por ahí alguna información que la sacamos de TransferMark. Ahí también se nos puede complementar un poco Tunnel Rose. Ha jugado la selección sub-20, tuvo un partido, nueve partidos con la sub-17. Ha jugado también como extremo izquierdo, como interior izquierdo y hasta como, obviamente, lateral, que es su puesto principal. De momento está tasado en 700 mil dólares. No se ha precisado si Colo-Colo lo compró, pidió el préstamo o si compró un porcentaje. Es como que llega a Colo-Colo, pero todavía, desde lo que yo sé, no se ha precisado la figura formal de su llegada en cuanto a lo contractual. Mira, hay informaciones, bueno, informaciones que he manejado que durante la tarde se dice que Colo-Colo le va a comprar el PAS en su totalidad. Ajá. Pero no hay informaciones oficiales. O sea, hay una posibilidad. Claro, es lo que se ha comentado durante la prensa hoy en la tarde. O sea, recordemos que esto todo es muy reciente. Todo esto ha aparecido ahora. Un tema no menor, este jugador es representado por unos sports que tienen jugadores de la talla D. Darío Osorio, Paulo Díaz, Víctor Felipe Méndez, Lucas Asadi, Nico Díaz, Felipe Mora, Carlos La Joya Palacios, Jonathan Villagra, Valentín Vidal, Ángelo Zagal, Nico Baeza, Ignacio Núñez, Marri también de Unión, Camilo Moya, Tuto de Paul, Brian Beskar, estoy hablando como los más conocidos, Pinares, Martín Rodríguez, así como de los más conocidos. No, una mala representación en ese sentido. Bastián Yañe, Mateo, hay un montón más. Entonces, ¿qué sensación te queda a ti de su paso por Everton? ¿Una sensación buena? ¿Quedó al D? ¿Cómo lo veías tú en los partidos? Sí, en los partidos, bueno, lo que más se destacó fue este primer semestre, lo que fue, o sea, lo que fue la participación de Everton en Primera División y Copa Chile. Sí, me gustó, fue un jugador que estaba por sobre la media y lo que sí, lo que te contaba, había, tiene que corregir algunas cosas, hay algunas cosas que hay que, hay que correrle la aguja un poquito al centro y sí, es una, sí, si se logra pulir bien en Colo Colo, ya puede ser una, una carta bastante, bastante buena, no solamente para Colo Colo, sino que para el fútbol chileno. Ya me ilusiono viéndolo jugar con Lucas Cepeda por la izquierda, weón, ya quizás el próximo año, quién sabe si este, ¿qué es lo mejor de él, el ataque o la defensa? No, la, la defensa, se ha complementado bien, se estuvo complementando bien con, con Diego Yarsun. Ya. En algunos, en algunos partidos, sí, sí, como lo que te comentaba en el programa, en el Todos Somos Mufas, habían partidos donde, claro, hace algunas temporadas Yarsun, por ejemplo, no, era, veíamos a Yarsun y era como un, ya está, entramos perdiendo, pero con Riquelme, como que se, se fue afianzando bien, pues, pudo tener una buena sinergia. Ya, perfecto. Es un jugador que cuando está en ataque, es más de asistir, más de llegar, quizás, se mete, se mete más por fuera, por dentro, de asociarse, en ataque particularmente, ¿cómo lo podríamos describir en pocas palabras? Sí, bueno, un jugador que, bueno, se complementó bastante bien con Kevin Méndez, que es un, es un, es un mediocampista de Everton, y se, se complementó bien y, y cumple, o sea, Colo-Colo, los hinchas de Colo-Colo deberían estar bastante conformes con la llegada de Riquelme. Ya, perfecto. Lo decía ya tú en el Rose, 12 partidos, no, 17 me sale, al menos en total, 12 del campeonato, que lo decías muy bien tú, 5 de Copa Chile, y, no tuvo gol en ni asistencia, pero, sumó 1.256 minutos, ¿ah? No es menor, vamos a ver, ¿cuál es el cálculo de eso? Perdona, voy a tener que buscar la calculadora para poder ver bien. Dijimos que eran 17 partidos, ¿ah? 1.256 dividido 17, una suma de 74 minutos por partido, o sea, titular prácticamente, jugando, todos los partidos básicamente, o sea, 74.30, amigo, me parece bastante bueno. En cuanto a suma de minutos. Sí. Epa, hay que considerar también que, bueno, lo dijo por ahí tú en el Rose, el suma minutos sub-21, por ende, en caso de jugar, evidentemente, le va a ayudar mucho ese ítem donde colocó lo tal debe, tampoco cataloga como uno de los tres fichajes que permite el reglamento en esta ventana, porque justamente para los jugadores sub-21, si tú fichas a uno, como aporta al fútbol joven, no te toma dentro de eso, a ver si Blanco y Negro va a traer dos más cosas que dudo por acá, a la espera de que se resuelva lo de Mauricio Guasso Isla, pero, pero bien, ahí estamos hablando con Tunnel Rose, nuestro mufador de Everton, que nos habló un poquito de Cristian Riquelme, sorpresivo, ustedes se lo esperaban, ¿no? porque para nosotros por lo menos salió así como de un momento a otro. No, para nosotros también, para nosotros no salió de un momento a otro, bueno, de hecho, como yo les comentaba, en la tarde estaba tratada mi trabajo, me dio un WhatsApp y como que de la nada, me decía Cristian Riquelme a Colo-Colo, entonces, no fue algo, fue un fichaje bastante sorpresivo, no como otros fichajes que se han sido anunciados, hay que vienen con una temporada de humo, con teleseries, no, este fue como de un momento a otro, y entonces, y estuvimos tratando de procesarlo durante la tarde, porque no tuvimos ningún indicio de que Colo-Colo u otro cuadro se llevara algún refuerzo, y más que es un sub-21, o sea, es un jugador muy importante para las normativas del campeonato, lo que había hablado recién. Claro, nuestro tapado, dicen acá en el chat, de hecho, yo entiendo que ayer se sabía, por los que más saben, digamos, los que van cubriendo los equipos, tanto Everton, como Colo-Colo, entiendo que ellos ya tenían claridad un poquito ayer, pero para nosotros el hincha común y corriente ya nos enteramos hoy día a través de César Luis Merlo de Encancha, quizás ahí también nuestro querido Tunnel Rose se entera por parte quizás de la cercanía y los contactos de Everton en sí, así que en el chat si quieren hacer alguna pregunta a Tunnel Rose respecto a Cristian Riquelme, aparentemente, y según todo, indica nuevo fichaje de Colo-Colo, jugador de 20 años, lateral izquierdo, por supuesto, él es alto o bajo, ¿cuál será su estatura? Porque es importante ver ese tema, ¿eh? Por acá vamos a ver Transfer Market. Sí, te la voy a ver acá porque como digo, desde el estadio no hacen, 1'77, un jugador de estatura mediana para lo que es el fútbol chileno. Sí, 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 perfecto, perfecto, él nació en Valparaíso, sí, y todo el interior es en Everton. Perfecto, perfecto, súper bien, él tiene, eso me llama la atención, habría que ver de cuánto es el valor porque él tenía contrato hasta fines de año con Everton, y ahí Everton seguramente no habrá logrado renovarle, ni habrá logrado hacer una negociación, por ende puta, imagino que tiene que haber intentado sacar lo máximo que se pudiera con Colo-Colo, y hay un acuerdo que haya sido satisfactorio para ambas partes, digamos. ¿Qué te pasa a ti cuando a un jugador de Everton le quitan un jugador joven, un jugador que a lo mejor tenía más proyección, ¿te parece bien por el crecimiento de él? Asumiendo que Everton hoy día ya está manejado por el grupo Pachuca, y de repente uno dice, mira, este podría ir a México o podría ir a otro mercado, ¿te parece bien que siga su carrera en Chile? A mí, claro, a mí en lo personal, claro, viéndolo por el jugador, por su familia, y todo, porque uno siempre piensa que esta carrera es corta y el futbolista tiene que ir donde reciba una mejor remuneración, y sí, por él está bien, o sea, él tiene que tratar de fichar en los mejores clubes donde pueda, y a mí me gustaría, bueno, por el bien de Colo-Colo, ojalá, por el bien de fútbol chileno, ojalá que Colo-Colo siga avanzando lo que más pueda en la Copa Libertadores, que llegue hasta donde tenga que llegarnos, y que ahí aproveche de sumar minutos, porque, claro, en caso de que Colo-Colo siga avanzando en la Libertadores, y en la Copa Chile va a necesitar, Almirón va a tener que hacer una rotación más extensa de los jugadores, y ahí, claro, va a pasar toda esta sinergia, a lo mejor se van a meter de lleno en el título, bueno, quién sabe, y eso sería bueno para Riquelme, o sea, para ver si, claro, jugar en Colo-Colo es una vitrina mucho más potente, por lo menos acá en Chile, y esperemos que se logre pulir más, que pueda salir al extranjero, en lo personal, en lo personal no me gusta que se vayan a México por el tema de la Liga Mexicana, que muchos jugadores se pierden, me gustaría que se fuese a Argentina, o a Brasil, no sé, o a unos equipos de Europa P, por ejemplo, una Liga de Dinamarca, de, no sé cómo, de Suecia, por poner un ejemplo, porque uno también lo ve por el tema de la selección chilena. Exacto, donde por la izquierda no es que sobre los laterales, bueno, en ningún puesto en realidad, por acá me dicen, juntando Copa Chile y torneo, tiene seis amarillas en 17 partidos, que es más o menos la línea de lo que hablábamos un poco antes, que eran datos del torneo, parece que en Copa Chile también hay algunas cositas, así que, ya lo dijo tú, en el Rouse, algunas cosas que regular en cuanto al tema quizás del carácter, del ímpetu, de la falta y todo eso, porque puede ser una de las grandes debilidades que tenga. A mí me llama la atención si tú en el Rouse desde la otra vereda que Colo-Colo no tenga un sub-20 que pueda ser un lateral izquierdo y tenga que buscar a alguien de otro equipo. Es que eso, eso precisamente es algo que me llama la atención, porque Colo-Colo, claro, es el cuadro con más seguidores en Chile, es el más todo, entonces, cómo Colo-Colo ha sido con toda esta base de fans que tiene, de una base social, una base de hinchas muy grande, cómo Blanco y Negro no ha hecho las gestiones para sacar una buena serie de canteranos. Yo creo que el último canterano brillante de Colo-Colo ha sido Arturo Vidal y esto es hace como 20 años atrás, pues entonces, el resto han pasado, no sé, no recuerdo canteranos de Colo-Colo que hayan brillado, que hayan explotado, entonces, ya, o sea, Johan Cruz fue a dar lástima a la quinta división de España, cuarta, quinta división, y a Cane Everton le ha costado engancharse con el ritmo de nuevo, entonces, no sé, algo, bueno, es un tema que los hinchas de Colo-Colo lo tendrán que ver y todo, que por qué no han logrado sacar jugadores de primera línea, de clase mundial, Colo-Colo hace rato que no tiene buena cantera, amigo, y es un tema a trabajar y es una autocrítica que tiene que hacerse, no el hincha, sino que la dirigencia. Diego, tú en Rose, antes de cerrar y agradecerte, por supuesto, por tu tiempo, necesito toda tu sinceridad, van a echar de menos a Cristian Riquel Meneberto, sinceridad absoluta. Hasta el momento, hasta el momento no. Ya, vale, vale, eso es un tema importante, ojalá que acá pueda rendir, pero le preguntamos, obviamente al hincha y al equipo de dónde viene, y a lo mejor no se va a echar de menos, o sea, hay que tener cuidado que no sea un negociado, que no sea un tema de representantes y que ojalá le vean una proyección como se la vieron a Lucas Cepeda, que llega desde Santiago Wander, otra tónica ahora de la quinta región, por la izquierda también, Cristian Riquelme de 20 años, así que Tunnel Rose, de verdad agradecerte tu tiempo, agradecerte tu disposición, deje sus redes sociales ahora, porque esto va a ir para YouTube. Dale, ahí está, la misma red social es siempre, es decir, arroba Tunnel Rose, así que ahí estamos. Perfecto, Diego, muchas gracias, un abrazo papito, muchas gracias, que te ven, chau chau. Chau chau, nos vemos. Chau chau. Chau chau. Chau chau chau.